La Corporación de la Villa de Ingenio ha dado cuentas en el Pleno Ordinario de Noviembre, celebrado este lunes, del resultado de la Auditoría de Gestión del Ayuntamiento realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal del año 2019 del Fondo Canario de Financiación Municipal, en la que cumple de forma óptima con todos los parámetros de gestión. Según explicó el concejal de Hacienda, Víctor Vega, el hecho de haber cumplido con las ratios es una prueba de buena gestión que trae consigo la posibilidad de que se autorice al Ayuntamiento a que los remanentes puedan ser destinados a inversiones en los próximos ejercicios. El Pleno, que una vez más arrancó con la declaración institucional de rechazo a la violencia machista, también aprobó la subvención nominativa de 3.000 euros destinada a la murga sin tornizón para que realice la recogida de juguetes y atender a las familias del municipio con escasos recursos, ya que la situación sanitaria ha cambiado este año el desarrollo de la actividad. Esta labor se hace de forma coordinada con servicios sociales y cáritas de Ingenio y de Carrizal. La corporación también se adhirió al rechazo a la invasión de las Fuerzas Armadas Marroquíes y la pasividad e inacción de la ONU y la comunidad internacional responsables del enfrentamiento bélico en la región de Gerguera y aprobó una moción sobre el problema de la migración irregular en Canarias. El manifiesto por el Día Internacional de la Infancia y el apoyo al Día Internacional del Voluntariado, que fueron elevadas a declaración institucional con el apoyo de todos los grupos políticos, también fueron aprobados en este Pleno de Noviembre.